Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme otra vez más en un nuevo gameplay. Vamos a jugar... Batman empieza. Nunca lo he jugado, así que vamos a darle. Es el de... Gamecube, así que a ver qué pedo. Voy a bajar a la música. Subtítulos encendidos. Encendido, perfecto. Para que se suene... Para que ustedes vean los subtítulos y así poder ver qué pedo. Ajá. Nuevo juego. Normal. A ver si luego lo juego por... En... En difícil, así, dependiendo de cómo es el juego. Así está culerón. Pues no, obviamente. Hacer... Algo cortito. Video cortito, nada más para... Miedo. Miedo. El miedo asesinó a mis padres. Ok, es lo de la película. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto. Solo que... No lo puedo... Ok, ya. No me interesa... Ver las cinemáticas. Está bien, pero... Nada. Vamos directo a la acción. O la película, no creo que muchos... O sea, creo que los que estén interesados en este gameplay van a saber sobre la película sin pedos. Oh no, unos maliantes. Unos maliantes. Estoy jugando en el emulador de Dolphin. Creo que se puede ver el... Contador de PS. Batman. Ahí viene Batman. Batman. He's real. Batman, kill him. ¡Mate a Batman! Es medio raro el juego, como que de repente se pone a 60 y luego a 30. Ok, con la X los termino, Y patada, B puñetazo. ¡Qué demonios! ¡Es el Batman! ¡Ay wey! Es el problema de jugar con emuladores, que no siempre funcionan de la mejor manera. Ah, pero no pasa nada. Alfred, tenemos a Arsene. Tenemos a Arsene. Cortado. Ok. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Saltar? ¿Puedo golpear? Ok. La mar está medio rara. ¿Qué demonios? ¿Eres el Batman? No. Hmm. La manera de subir. Ok. ¿Puedo pasar por aquí? La magia de la edición. Ok. ¿Estoy muriendo? Ok. Estoy ahogando. Deboques por aquí. Ok. Destruye objetos. Ok. Estoy jugando un poco lento porque no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer. Botón. Presiona ahí. ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta lugar está caída! Ok. ¡Suscríbete! Un... A ver... ¡Escrea! Presiona... ...creseta derecha para ver las notas y los controles. Me ha hecho con este No puedo ver nada Yo creo que voy a terminar poniendo subtítulos O sea, lo voy a poner acá Para que se sepan más o menos de qué trata el juego Para los que no saben inglés ¿Qué pedo? De repente se puso No, no, güey Eso cambio de FPS está muy raro Ok, por aquí Ok Fine Ok Está medio raro el juego Oh, checkpoint Nice Open Usar Genial Ok Vamos por esta puerta Está muy mal la sensibilidad Está medio raro A ver, qué tal Optico Ah 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 But I have What I need I'm afraid you'll have to stay here and burn with the rest of the evidence But don't worry It will only hurt so long as you're alive I don't remember who was Karin, the truth It's in Spanish I don't remember Oh, it's coming Official attacks are in combat They will appear in angst on a tall bribe The screen will be available for straight to receive the game Ahhhh 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 Fuck Fuck I don't know 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 But I don't know How to limit them I'm going to see I'm going to see No, I don't know Crap Oh, shit Tranquilo, Batman No te preocupes, princesa No y no Ayúdame Ayúdame Ayúdame, por favor No los tejes Se supone que el suero este Como que te aumenta tus miedos, como que te hace que veas cosas, que arrucinen, hace que te vuelvas loco, así que... Ve nomás. Fue el miedo lo que me hizo que me convirtiese. Me dieron material bonus. Fue el miedo lo que me hizo. Me dieron cuenta de algo que he estado buscando desde el momento. Me perdí en el mundo, me busqué en todas las sombras. Seguro el camino de la injusticia. Para manipular el miedo en otros, tienes que primero master tu propio. Entonces... ¿Estás listo para empezar? Un año antes. Los Himalayas Hmm Venoma Ok Ah Ok Sí, yo creo que voy a poner los subtítulos para que no estén Para que no me escuchen haciendo traducciones medio raras Yo creo que pasando esto ya lo paramos, pasando esta etapa Esa etapa Creo que el juego no está tan largo, así que todo está bien Ataca a uno de los tres hombres antes de ti Veanme, tienes la sabiduría de ser sincronizados Hmm, ok 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 Estas armas son las más peligrosas Siempre ataca a ellos primero, sin misericordia Ok 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 Eso es interesante ¿Cómo nos atacó? No 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 más Ok 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 Presiona A dos veces para hacer un doble salto. Ah, ok. Está medio raro esto. Pero, ok. Está muy bien esto del tutorial. En la película es como de... Está medio raro. ¿Puedo saltar aquí? No. Está medio raro ese pedo. Salir. Sí, los controles están medio raros. Abrir. Tomar. Gracias por la oportunidad. Olvete a tu ambiente para oportunidades, Wayne. Ah. Ok. Seguirá a tu ambiente. Por supuesto. Ok. 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 Ve más. Que genial. Ok. 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 Entendí. Entendí. Ok. Me cubro con esto. Counter. Ah. Ya descubrí cómo cubrir, wey. Hace rato no me dijeron. No. Paré. Ok. 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 Sígueme. No. No. Sin 기억o. No. Especialmente. Enfía. Enfía. What the fuck? Intimidation... Rolling Ladder... No me molesta que el juego vaya a 60 pcs, pero se dobla la velocidad del juego normal. No se... O sea, normalmente se... Ok... I don't trust Wayne. He's not one of us. There is a violence to him. We're going to get out. Break the support cable with the shuriken. Show them fear. Support cable... Shuriken! I have a shuriken! I have a shuriken! I have a shuriken. I'm going to save this shit, eh? No, 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 no me gusta. Now, yes. Yeah, boy. Don't let me... Let me... Wayne did that. He's out of... He's one man that's still in training. We can handle him. Now, Wayne, they're ready. They're weak with fear. And they're weak with fear. Now... Ok... Ok... Oh, good. He says you're afraid to kill. Toma, cabrón. Que verga... Tell me the words. You know what I want. Please. Don't... The card would kill me. And I'll make you wish I would. What's the passphrase? No more. It's... Looking Glass. Looking Glass. Oh, my God. Don't tell the card I told you. Oh, my God. Ah, ok. Usa el entorno para asustar a tus enemigos. Te va a dar reputación. Eso está... Bien, supongo. Se supone que Batman es su... Principal estrategia, ¿no? De... No tanto de que te voy a partir la madre, sino que te lo voy a partir... Bien. Bien. What is the passphrase? Looking Glass. ¿Quién me abrió si no hay nadie aquí? No, manes, wey. Qué peo. Welcome. Checkpoint. Bienvenido. Bienvenido a la batalla. Welcome, Wayne. We have come to your final lesson. Lower the prisoner in his cage. Okay. Excellent. Now, come here. Creo que es aquí donde se revela. Le dicen, mátalo. You are ready to lead. Ready to become one of the League of Shadows. But first, you must demonstrate your commitment to justice. Okay. No, gracias, hermano. No. No, la verdad es que no me interesa, hijo. La verdad. No. Doctor, we'll explain my turn. Tomo suavemyos sus, y a starter, you are ideal andiv conversations at the heart of criminal Country, no... That city has become a vestering wound of suffering and injustice. La muerte, no puede ser salvado y debe ser permitido a morir. No puedes creer en esto. Wayne, ¿qué haces? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? En un camino lleno. ¡Vamos a morir! ¡No lo saqué a chingasú madre! ¡Toma, perra! ¡No mames, lo maté al güey! ¡Vamos a ver la salida, hermano! ¡Vamos a ver la salida, hermano! ¡Uy, no! ¡Bésalo, güey! ¡Si puedes, bésalo! ¡Qué locura, Batman! ¡Uy, no mames, que le di que no! A ver, seleccionar. Seguro que quieres guardar. Salvando. Los archivos han sido guardados. Entonces... Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que por el momento está bien. Igual... No es como que esté esperando muchas visitas para este video o cualquiera de los nuevos que vaya subiendo. Pero más o menos para... Ir... Aventando contenido. Y ver qué onda hay por ahí. Pero nada. Este... Si eres nuevo en el canal. O si estás de vuelta. Muchas gracias por pasarte. Verte el video completo. Y pues nada. Ya te la sabes. Deja tu like, comentario. Y suscríbete. Bye.